Nos entraron a robar, forzaron una de las puertas, nos barretearon una de las puertas y se llevaron lo que es el equipo de sonido que teníamos, una computadora y dos monitores que teníamos, bastante, económicamente, una pérdida bastante alta, más para nosotros que recién habíamos inaugurado la temporada del día sábado y bueno, llegamos y nos encontramos con esto, que te causa una impotencia terrible, es decir, el hecho de todo el trabajo y toda la inversión que hicimos, que de un momento para el otro pasen estas cosas, ¿no es cierto? Forzaron una puerta y se llevaron solamente eso, no mercadería o algún otro elemento que había aquí en el lugar. No, 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 había mercadería, la contamos, estaba toda, no faltó más nada que eso, incluso había dinero y tampoco, no fueron directamente a eso, que era lo más caro que había en el lugar, sería de mayor valor, se ve que o conocían el lugar o lo tenían visto ya, porque son equipos realmente muy caros y nos costaron muchísimo, la verdad. Nos ha pasado que se nos han metido a robar el depósito durante el día, mientras estamos atendiendo, pero acá en lo que es el parador, en lo que es Niza, es la primera vez que nos pasa. En 1980 sí ya ha ocurrido un poco más fuerte, donde hubo inconvenientes con la seguridad, ha pasado, ya ahí pasó a otro plano, sería. Pero aquí sospechan que se lo llevaron inclusive por la arena, digamos, por el lugar donde vieron los delincuentes. Sí, lo que sospechamos es eso, porque la seguridad de acá está constantemente visitando los complejos y la única forma que le encontramos de que se hayan llevado a sus equipos de tanto valor, sin ser vistos por nadie, es que se lo hayan llevado por la playa. El año pasado inauguramos la temporada con la creciente y bueno, fue también un año bastante difícil y este año que inauguramos, ya con la playa bien acondicionada, con los guardavidas, con todo, nos pasa esto y uno dice, ¿qué cuesta poner un patrullero que dé vueltas acá durante la noche o durante el día mismo? Acá en la cuela contra el este no hay seguridad policial.